Vamos a hacer esta operación, que se trata de sacarte el músculo del gracilis, de la pierna, del muslo, y reconstruírtelo con tu pared abdominal. Y yo, pues, perfecto. Y pensé, yo no sabía que era la primera que se hacía, ¿eh? No sabía que era la primera y salió... Salió súper bien. Era la cuarta operación que le hacían por un sarcoma, las dos primeras en el UCA. También salió que se plantearon que un embarazo era posible. Al año y pico, así, pues, en plena pandemia, le pregunté si ya estaba todo reconstruido para poder quedarme embarazada. Con eso, o sea, lo que significa que es el músculo abdominal, todo eso va a crecer, si había algún problema. Me dijo que no, que ya estaba todo bien y que adelante. Y nada, me quedé embarazada y tuve a mi niña en 2021 y así estamos. Este es el equipo del Hospital San Pau de Barcelona que lo hizo posible. Lesuito es ser los primeros del mundo en reconstruir un abdomen con tejidos del paciente y que recupere toda su funcionalidad. La primera operación fue a una mujer cuya pared abdominal estaba gravemente herida por un accidente de coche. Que yo era una enferma muy delicada de salud y pasé a ser 100% igual que antes. El centro practicó la técnica a cinco pacientes en total, cuatro de los cuales padecían un cáncer. Una de ellas es Alicia.